Muy bien, estamos de regreso ya, amigas y amigos. Todos en las pantallas de Canal 30 les mandamos saludos a toda la gente que nos ve a través del cable, por supuesto, en nuestra región del Maule, a la gente que nos está viendo por redes sociales también, a la gente que nos está viendo por nuestra página web a esta hora de la tarde. Gracias por estar acompañándose, por supuesto, en este Tardinal Contigo en la Tarde. Ya, oye, tenemos nuestro primer, perdón, nuestro último, perdón, nuestro último invitado a esta hora, este último bloque, que ya está por ahí, estábamos haciendo unas pruebas de sonido, ¿cierto?, para que saliera todo impecable. Así que lo vamos a invitar ahora ya, porque vamos a hablar de música, de trayectoria y algunas sorpresas también por ahí. Estoy hablando del tremendo maestro Ricardo Paredes, músico chileno y, por supuesto, que está con nosotros el día de hoy porque tiene una tremenda carrera y trayectoria musical. Nació en Calama en el 1960, es un gran músico autodidacta, comenzó su camino artístico a los seis años cuando recibió su primera guitarra y aprendió a tocarla a través de los libros. En 1968 se trasladó con su familia a Viña del Mar, ciudad donde se radica definitivamente y su debut en el escenario llegó por allá por el 1974, a los 14 años. Muy jovencito, muy pequeñito, acompañado con la guitarra, por supuesto, y acompañando con la guitarra a un compañero de la escuela. Bueno, desde ese entonces se destacó en festivales, eventos, siempre en el show estelar, sin competir nunca. Bueno, queremos hablar de la trayectoria de nuestro querido amigo que hoy está por acá, Ricardo Paredes, bienvenido a este Contigo en la Tarde, un aplauso para ti. ¿Estás por ahí, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, hola, aquí estoy, gracias. Bienvenido, Ricardo. ¿Por dónde te encuentras ahora, Ricardo? Estoy en Noruega. En Noruega, Noruega, no te puedo creer. ¿Radicado ya en Noruega? Sí, aquí llevo 38 años. Guau, te arrancaste de Chile, definitivamente. Sí. ¿Desde Valparaíso fue Viña, cierto, a Noruega? De, sí, de Viña. De Viña, mira. ¿Cómo ha sido esta trayectoria artística, musical ahí en Noruega? ¿Cómo te han tratado, Ricardo? Bueno, he tenido la suerte que he sido bien tratado porque formé mi grupo acá, que lo tuve 33 años, en el año 87. Y tuve mucha suerte porque, como yo puedo cantar en español, en inglés, así que siempre canté de todo tipo de música. Qué lindo. Y varios idiomas. Entonces, ni un problema. O sea, adaptarte con los idiomas, no tuviste problema en hacer música. No, nada, nada. Ricardo, una pregunta, una pregunta del millón, como le digo yo. ¿Por qué no quedaste en Chile haciendo carrera musical y por qué Noruega? ¿Alguna razón de, digamos, de fuerza mayor, quizás, familiar o un tema netamente profesional? No, yo me vine para acá porque tenía, tengo un hermano que se había venido un tiempo antes y por eso me vine. Lo que sí, aquí tuve la oportunidad de estudiar acá. En Chile nunca pude porque mi papá no me dejaba, no quería que fuera músico. Y cuando llegué acá, dije, bueno, descubrí que podía, ya era libre para hacerlo y en el año 93 estudié música. Y el resto ya. Ricardo, por acá, me preguntan acá en el estudio si tienes más hermanos. Sí, tengo varios hermanos, nosotros somos ocho, pero acá en Noruega somos seis. Haciendo patria en Noruega, qué lindo. Me imagino que estás enamorado por allá, por esas tierras, en esos lugares que te han tratado bien, por eso sí, continúas allá. Bueno, aquí yo conocí a mi ex mujer a los dos meses de llegar y tuvimos juntos 28 años. Tenemos dos hermosos hijos, una parejita, mi hija de 21 y mi hijo de 26, que es súper profesional. Buenísima. Cuéntanos, cuéntanos, adelante. Sí, bueno, a ver, es que son muchas cosas. Cuando yo, cuando yo, en el año, los años 80 yo escribí canciones, escribí como 100 canciones más o menos. Bueno, esas canciones me traje seis o siete a Noruega, pero el problema es que cuando conocí a mi ex mujer, dediqué a mis hijos y a mi familia, a ella, a la casa. Y 28 años juntos, entonces cuando, bueno, y tuve un conjunto, un grupo musical, todos esos años, ella me apoyó 100%. Ya que con las canciones mías, yo no hice nada en esos 30 años, más o menos, 28, 30 años. Y aquí por allá la encontré cuando, después que me divorcié, encontré un cassette donde traía canciones de allá, que la vio, y como mi hijo ya estaba bien avanzado en la música, ya él tenía 17 años, empezamos a producir estas canciones. La empezamos a trabajar y de casas, conocí a un productor, pero fue casualidad, colombiano, que trabaja con artistas de categoría, artistas, se puede decir, famosos, y yo no sabía. Entonces entré en conversación con él y le mandé unas canciones que tenía, y sin saber quién era él, entonces a él le gustó mucho. Y después me entero de que, de lo importante, de que él es productor, así que todo esto fue una cosa de casualidad. Y empezamos a grabar, y empezamos a grabar mis canciones, recuerdo con él, nos hicimos amigos, me cobró más barato porque, como él trabaja con las disqueras, a ver, ¿qué pasa aquí? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Bueno. Sí. Ya. Y bueno, empezamos a grabar canciones de a una por una, y ahora ya tenemos con él grabadas como más de 20, y con mi hijo como más de 15. O sea, tengo en estos momentos como 42 canciones, 43. Muchísimas canciones, muchas Ricardo, ¿verdad? Sí. Te sientes orgulloso, me imagino, de este trabajo que has hecho. Sí, yo me pongo a pensar, si no hubiera tenido esa pausa de 28, 30 años que tuve con mis canciones, a lo mejor tendría muchas más. No sé cuándo. En este último tiempo hemos escrito varias, como, creo que más de 20, 25. ¿Cuál es tu estilo, Ricardo? En diferentes estilos. Eso, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuáles son los estilos que tú puedes, que podemos escuchar en tu música? ¿Y en qué te inspiras para escribir también las letras? Ya, mira, yo estoy, esto se va dando, como yo toqué aquí en este grupo que formé en Noruega, tocaba de todo, español, en inglés, y tocaba de todos los estilos, todos los estilos latinos, merengue, cumbia, sabolero. Además de los estilos de acá, del rock, el blues y todo eso, entonces, cuando empecé a escribir, acá en el año 2015, hasta el día de hoy, he escrito en varios estilos, en varios estilos. Tengo canciones de bolero, bachata, merengue, salsa, baladas, cumbias, de todo. Genial. Un tremendo talento para el mundo, Ricardo. Ahí está mi hijo atrás, pero este es del año 2014, 2013, por ahí. Perfecto. Oye, sí, estamos viendo imágenes de apoyo ahí de, bueno, de tu, algunos días, algunos momentos importantes también, ahí aparecía tu hijo, por supuesto. En donde también ha sido parte de esta trayectoria de estos años de música que ha sido brindando también a toda la gente. Allá tú mencionabas que en Noruega se consume harto el rock, el blues. El blues, el jazz, el rock. Pero últimamente, en los últimos años, empezó a entrar la música latina, la salsa, especialmente, la bachata. Y ahora, ahí pasó el libro. Y ahora es muy fuerte. La música latina acá es muy fuerte. Buenísima, mira, qué bueno que llegó la música latina también, tú sabes que es un género muy pegajoso y también muy alegre. Mi hijo baila casi profesionalmente. Ellos en dos años que empezaron a bailar, bailan pero excelente y increíble que en dos años. Y bailan casi a un nivel profesional. Ellos por toda Europa a bailar, bailan todos estos ritmos, zapachata, quizomba y otros ritmos. ¡Guau! Es como, parece que lo sacaron a ti en la parte artística, Ricardo, ¿ah? Sí, 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 bueno, yo nunca fui bueno para bailar. Siempre me bailo en forma muy amante. Pero ellos se bañaron, por decirlo así, se bañaron desde pequeñitos de toda esta música que escuchaban. Cuando yo practicaba, cuando yo escuchaba en esto y todos esos años hasta hace poco cuando se decidieron a empezar a bailar esta música. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Participan también en algún, digamos, club, algún grupo de baile, danza, academia. A ver, ellos sí, aprendieron en estas academias y ahora ya prácticamente van muy poco a aprender. Aprendieron bastante, entonces ahora ellos bailan y también les preguntan para que sean ayudantes e instructor. ¡Ah, qué buena! ¡Fuerza, Sonseco! ¡Qué buena! Me imagino que tu pecho ahí se infla de emoción al contarnos esta vivencia así. No, y lo más bonito es cuando ellos bailan entre los dos. Tengo muchos videos y los voy a ver también así en vivo. Y lo otro también es que cuando ellos bailan mi música, mi bachata, mi salsa y todo, eso es como... No, 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 no... Es como impagable. Impagable, exactamente, sí, 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 toda la razón, toda la razón, Ricardo, ¿ah? Ricardo, me gustaría preguntarte, ¿tienes música para que puedan escuchar en YouTube, en Spotify, que te pueda escuchar la gente? Sí, sí. Mira, en Spotify y en YouTube yo tengo 22 canciones. Estoy ingresando el resto porque toma mucho tiempo, ¿no? Es un proceso que son muy exigentes para ingresar, pero tienen que tener su formato especial, la foto de carátula tiene que tener su formato especial y todo. Entonces, de a poquito, de a poquito voy poniendo, pero como te digo, tengo 43 canciones. Entonces me faltan bastante. Te falta la mitad todavía que publicar ahí, subir. Sí, y ahora, en esta semana, que en estos días, algo que siempre quise hacerlo pero no podía, pero con la ayuda de mi hija, para hacer videos para Ocony y ponerla en YouTube. Imagínate, en estos momentos, tengo hechas como 22, de todas las que tengo aquí en Spotify, pero tengo que ingresarlas. Las tengo ya, los videos están listos con sus videos karaoke, pero tengo que ingresarlas. Es una meta mía también porque hay mucha gente que me ha dicho, ¿y por qué no le haces videos karaoke para que las podamos cantar? Así que ya, bueno, encontré la plataforma. Qué motivado, muy bien, me alegra eso, que la gente lo pueda buscar. ¿Cómo te encontramos en las plataformas sociales como Ricardo Paredes? Siempre como Paredes. Ya, eso, para que la gente te busque ahí en las plataformas de YouTube o Spotify. Sí, acá está apareciendo en el, ahí abajito, en el que se está apareciendo ahí. ¿Cómo lo puedes seguir en YouTube y en Spotify? Qué buena, qué buena. Bueno, Ricardo, sé si quieres mencionar algo también, yo sé que hay mucho que conversar, pero por el tiempo, por supuesto, estamos muy acotados ya para finalizar el programa. Si quieres rescatar algo importante que quieras mencionarnos, Ricardo. En la cuestión de la música, para mí, todo es importante. No tengo, incluso cuando me preguntan qué canción de las tuyas es la favorita, yo le digo, no tengo favorita. Son todas, todas las canciones mías las quiero con mucho, mucho cariño. Lo que sí, quiero que me busquen y que las escuchen con atención, porque yo siempre las canciones que escribo, las escribo de experiencias personales, de sentimiento. Tengo canciones para mis hijos, incluso a una perrita que tuvimos, también le escribimos una con mi hijo. Le escribo a gente que conozco muchos años, por ejemplo, no la tengo en las redes todavía, pero le hice una canción a una que yo tuve cuando tenía yo 8 o 10 años. Y todavía vive, vive en Arica, y tengo contacto con ella ya hace varios años. Y ella me pidió un día, me dijo, porque todavía me dice Ricardito, Ricardito, puedes hacer una canción, por favor. Y le escribí una canción. Entonces, así, le escribo canciones a gente que es importante en mi vida y que también le llega a otras personas también. Eso, exacto, me imagino, me imagino que llega. Qué lindo, Ricardo, muy lindo de tu parte y valorable de tu parte también, que puedas hacer ese gesto tan lindo a las personas que tú estimas y quieres en tu vida, obviamente. Te felicito. Bueno, prontamente, ¿qué es lo que se viene, Ricardo? ¿Qué se viene ahora para finalizar este año también? Eso de los videos que estoy haciendo, como te digo, eso es lo que me ha tenido ocupado en estos días. Y ya los tengo preparados para lanzarlos. Solamente ingresarlos y... Qué bueno, o sea, se viene prontamente fecha estimada más o menos para que la gente esté preparada y para que los busquen en YouTube. Desde mañana, desde mañana. ¿Se empiezan a subir? Sí, yo creo que voy a subirlo. Creo que tengo 12. Me faltan otros más, pero en este momento tengo 12 y eso los voy a poner esta noche. Buenísima, tremendo. Ricardo, te mandamos un abrazo gigante de acá de Chile, de Linares, séptima región, por supuesto, de nuestro querido Achibueno. Deseándote el mayor de los éxitos. Tu carrera es muy admirable, muy de mucho esfuerzo. Sin duda alguna, podemos estar días conversando sobre tu trayectoria. Sí, este año yo cumplo 50 años de cantar. Imagina, hay mucha historia. Bueno, cuando andes por Chile, avísanos para invitarte acá a Canal 30. Gracias. Ricardo, un abrazo y mucho éxito y bendiciones. Saluda a tu familia también por allá, a tus hijos, a todos y éxito, que te siga yendo muy bien. Muchas gracias, pues. Abrazos. Un gusto en conocerlos. Igual, gracias, gracias Ricardo. Bueno, a toda la gente, por supuesto, que está en la sintonía de Canal 30. Recuerden buscarle a nuestro querido amigo Ricardo Paredes en YouTube, en Spotify, para que puedan, por supuesto, seguir su música. Ya mañana va a estar subiendo los videos karaoke, ¿cierto? A su canal de YouTube. Así que estar atentos y atentos. Hoy, antes de despedir el programa, quiero saludar a Yesenia López, Rafael Vivanco, Jorge Cancino, Portal La Puntilla Spa, Irma Águila y Víctor Molina. Por unirse a nuestro querido Multicoma. Así que deseándole que tengan un buen descanso. Ya hoy ya se los va el día prácticamente. Y mañana, jueves, ya se acorta mucho más la semana. Así que nada, descansen. Bendiciones a todos, a todas, a los niños, a los más adultos también, a todas las familias en la casa que estuvo acompañándose en este Contigo en la Tarde. Y en especial a la gente que está todavía trabajando y lo está mirando ahí en la tele, en el celular o en el computador. Así que eso, abrazos. Cuídense mucho. Corazones para ustedes. Chau, chau. Házme saber lo que sientes. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.